Producciones Rebelde presenta La Hora de la Cora 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 Pásame con otro suéctricero Grígame que no con la mirada para ver si en todas las paredes te dejo de escribir, te necesito ya lo sé y aunque llore, te despliega y te llore no vas a volver que bonito ya lo sé pero a mi corazón como diablos no quiero no quiero ya lo sé y aunque tú lo pidieras yo siempre te recortaré ya lo sé ya lo sé mi 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 para todos los borrachos en este dolor como tumbaste a mi corazón y esos tragos de tu marido son por la tristeza y son mi dolor no sé por qué no sé que me querías y sé que me adorabas no sé por qué no sé por qué te voy a esperar te voy a esperar no sé por qué te voy a esperar ¡Y eso es el hinchadito borracho de Vivo! Este güey es bueno para la cordón, papá. ¡Y eso que le falta un dedo, eh! ¡Le falta un dedo! ¡No, del pie! ¡Pero es bueno para la cordón! Te juzgues, no sé por qué. Yo sé que me querías, y a veces me adorabas. Por eso acaso, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡No, del pie! ¡No, del pie! ¡Estás feliz! ¡No, del pie! No busques más estaciones de radio. Éntrale a Bandeando.fm Lo mejor de la música de banda. ¡No, del pie! ¡No, del pie!